No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Viendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Beba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla, en la discoteca Beba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Desacatado Cuidaremos que dejen los días Serán eliminados Desacatado 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 Estamos encurasados de flow, estamos pasados Nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Yo mando una bala que te caiga atrás Tú dije que no da para, ven y párate a pelear Al mogote a los dientes, la mura y la garganta Pasado de piquete en la calle, nadie me aguanta El hip, la bestia, la para, la planta Trescientos mil dólares por party, nadie me aguanta Ruedes van pa' bajo, yo pa' arriba y pa' arriba El llante que yo quiero tiene un helipuerto arriba, te molesta Así como Pechuga, la Golden Blue, porque tú llevas tanta vida Y de que tú quieres ese jet blue Tú eres como la Juga, mucho humo y poca nota Te magogo en la cara, se te nota Tú eres como la Juga, mucho humo y poca nota Te magogo en la cara, se te nota Patilla y la Wii, me tienen encurasado Patilla y la Wii Mami, a mí me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá, de 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 la mamá. Casi pega los dientes con la abuelita. La mamá, de la mamá, de la mamá. Amor es apretadito, 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 apretadito ma' Baby no me trates de rega'ito, apretadito, apretadito, bailamos reggaeton apretadito, apretadito ma', bien pegados los dos y más no Un perreíto a la pared Pero no te vayas a envolver Dice que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto a la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Dice que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que al pegadito a la pared Porque no me la facilita Mami, yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Yo fili rotando dentro de la disco Muchos maleanteos comen jalisco Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendida Todos los panas quieren darle una partida Cebuti rebotando y Andalucía Si te comes no te habla al otro día Y yo te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto a la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Yo resiento los días pa' que nosotros nos caigamos No nos dejamos ver Pero todo el mundo sabe dónde es que estamos La presión se siente siempre que llegamos Le caemos solos y con baby nos vamos Y si lo maté la vibra a besarte Tú sabías que yo venía a darte Y me vengas con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila Y si lo maté la vibra a besarte Tú sabías que yo venía a darte Y me vengas con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila Baby yo tengo guay a la zona Me rompiste de ser pa' de Amazon No se deja de mis manos de tono Porque cabrón cabrón ya no corona Baby yo tengo guay a la zona Me rompiste de ser pa' de Amazon No se deja de mis manos de tono Porque cabrón cabrón ya no Ay, los sábados